Música Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Música Tú me dejaste caer Música Tú me dejaste caer Música Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Música Tú me dejaste caer Música Y el niño me levantó Y el niño me levantó No pase de moda Música 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 Gracias por ver el video.